Usos y beneficios del agua oxigenada El peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada , tiene muchas propiedades y beneficios que se pueden utilizar en el hogar de una manera moderada. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de producto no puede ser utilizado en altas cantidades, puesto que puede ser inestable e incluso tóxico. Sabiendo esto, entonces podrás aprovechar sus propiedades, porque el agua oxigenada funciona, sobre todo, como desinfectante y antiséptico. En el hogar el uso del agua oxigenada puede ser muy útil y variado, este tipo de producto también es utilizado industrialmente y para productos de belleza relacionados con el cabello. 11 Usos y beneficios del agua oxigenada Teniendo en cuenta que el agua oxigenada tiene propiedades desinfectantes, blanqueadoras y antisépticas, estos son algunos de los usos que le podemos dar en el hogar para aprovechar sus beneficios. 12 Usos y beneficios del agua oxigenada 1- Limpiar heridas En el hogar, en los colegios y en muchos centros médicos se utiliza el agua oxigenada para limpiar y desinfectar pequeñas heridas. Para este tipo de casos la fórmula recomendada solo contiene alrededor de peroxido de hidrógeno al 5 menos. En lesiones pequeñas se puede empapar un pedazo de algodón con la solución y luego aplicar suavemente en la zona afectada. 2- Blanqueador de ropa Como una alternativa al blanqueador, el agua oxigenada se puede utilizar para blanquear la ropa blanca. Solo hay que añadir una taza de la solución a la ropa en remojo. Es ideal para sacar manchas de sangre, puesto que con solo aplicarla directamente sobre la ropa, la mancha saldrá instantáneamente. 3- Hongos en los pies Para los frecuentes problemas de los hongos en los pies y uñas, se recomienda usar una dosis 50-50 de agua oxigenada y agua. Para su uso se deben poner los pies en remojo varios minutos en la noche y luego secar muy bien. 4- Para la boca y encías. El agua oxigenada es uno de los enjuagues bucales más efectivos, económicos y poco conocidos. Es ideal para la limpieza bucal, pero no debe ser ingerido en ningún momento porque puede causar irritaciones internas. Además de limpiar y desinfectar la boca, es ideal para tratar inflamaciones de la encía e infecciones en la garganta. 5- Para esto se recomienda usar pura directamente sobre la inflamación o mezclarla con agua en 50 y hacer gárgaras durante unos segundos evitando pasar la solución. 5- Blanqueamiento dental. Al usar agua oxigenada como un enjuague bucal alternativo, con el paso del tiempo te podrás dar cuenta de que también funciona como un efectivo blanqueador dental. 6- Irrigaciones colónicas. Se recomienda utilizar 8 onzas de agua oxigenada al 3 en 5 galones de agua caliente, evitando superar esta cantidad. 7- Enemas. Para un enema se recomienda utilizar una cucharada de agua al 3 en un litro de agua destilada caliente. 8- Manchas en la piel. El agua oxigenada es un gran aliado para eliminar manchas en la piel. 9- Utilizarla constantemente puede dar resultados en solo dos semanas. Para ello se recomienda aplicar sobre la mancha usando un algodón y evitando hacerlo cerca de los ojos porque puede causar irritación. 9- Limpiar las axilas. El H2O2 es ideal para limpiar las axilas y blanquearlas de las manchas que van provocando los desodorantes. Además de esto, también ayuda a combatir los malos olores. 10- Limpieza del hogar. 10- Disolver 2 onzas de H2O2 al 3 en el jabón lavaplatos es ideal para dejar completamente limpia la vajilla. 10- Para limpiar las tablas de picar y matar todas las bacterias que allí se albergan, es ideal agregar peróxido de hidrogeno al 3 con una cantidad igual de vinagre. 11- Finalmente, se aconseja hacer una mezcla 50-50 de H2O2 al 3 con agua para desinfectar baños, lavamanos, pisos, entre otras superficies. 11- Luces en el cabello. 12- Muchos productos y tintes para el cabello utilizan agua oxigenada para complementar su función. 12- En casa también se puede utilizar moderadamente como un aclarador natural para el cabello, para así conseguir pequeñas luces sobre él. 13- Para esto hay que diluir en 50-50 peroxida de hidrogeno al 3 con agua y envasarlo preferiblemente en un spray. 14- Para aplicarlo, el cabello debe estar mojado y listo para peinar. 15- Se debe rociar en pequeñas cantidades sobre el pelo y peinar como de costumbre. 15- Los resultados se verán poco a poco y la aclaración no será drástica, no se debe exceder la cantidad recomendada porque te podría dar resultados poco agradables. 15- Incluso,ifikante, 2015 25- Cine